Largaron. metros. Siempre el 8A corre firme en la vanguardia, enseña el camino. Mantiene medio cuerpo ventaja sobre el número 3, abierto el 7. Abierto va resueltamente, busque los punteros en el número 2 que pasa a comandar. Están en los 600 ahora. Abierto el número 2 en la vanguardia con ventaja sobre el 3 que queda por dentro. Se va quedando entre ambos de estos en el número 8A. También queda el número 7. Del fondo lo hace el competidor número 8 y se aprestan los competidores a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha por la vanguardia. Lo hace por el centro. Una pista en el número 2 con ventaja sobre el 3 que se resiste por dentro. Abierto lo hace el número 8A del fondo. Larga atropellada del 8. Último 300 metros para el disco con lucha por la vanguardia. Pegada, empalizada el número 3 con ventaja sobre el 2 que se resiste. Último 200 metros para el 2 siempre. El 3 en la vanguardia va estirando. Ventaja sobre el número 2 que continúa en la resistencia. Último 100 metros para el disco siempre. El 3 mañereando con ventaja sobre el 2 que también se abre. Último 50 metros para el disco con lucha por la vanguardia. El 3 con ventaja sobre el 2 que insiste. Poco metros para el disco. El 3 con ventaja sobre el 2 que no va a llegar y cruzaron el disco.